¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta cita ciudadana que se llama Stock Disponible por Vía X en tu propia vía. Conversaciones necesarias desde muchos ángulos sobre la realidad que estamos construyendo, sobre el Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Esta noche, atentos, vuelve un clásico, periodismo independiente con interferencia.cl. Pero antes, una sección que nace esta temporada 2023. El poder que se oculta también en la cultura pop. Mucho poder para entenderlo porque usted no sabe lo que está viendo. ¡Corre video! Con la música de la dimensión desconocida para los que están en YouTube, ¿le explico esto? Sí, sí, sí. Don Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo te va? Usted no sabe lo que está viendo, Rodrigo. Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Porque siempre hay algo detrás de las imágenes y de los textos y de las gráficas que uno ve. Oye, no, aquí estamos encantados de estar en tu programa, de estar entretenido. Qué bueno que volviste. Muchas gracias. A la pantalla nacional, a la pantalla chilena, a la pantalla republicana. Domingo dominical. Domingo dominical, sí. De día a miércoles. Está denostado el término republicano, sí. Hay que rescatarlo, ¿no? Sí, hay que rescatarlo, hay que darle una nueva connotación. Porque miércoles 14, ¿te acordás que el martes, el martes 14, era el especial que decía el Javren Conjá, el martes 13? Sí, martes. Hoy presentamos miércoles 14. Miércoles 14. Miércoles 14. Qué gran programa Javren Conjá. Sí, sí, sí. Qué notable. Qué notable equipo ese, ¿eh? Qué gran team. Qué gran. Ahí tenía un gran team. Vaya este saludo a los de Javren Conjá. Sí, sí. Sí, perdimos a Dolla, perdimos a Pedrero y a Ravani. Y a su familia, entonces. Sí, por supuesto. Nosotros siempre vamos a hablar del poder, decíamos, que se oculta en la cultura pop. Hay una serie, para comenzar esta tertulia, esta tertulia del día de hoy, otra gran serie, otra gran programa. Tertulia. Sí, claro. No falta fumar como carretanero. Con Domingo Durán. Domingo Durán y Becker. Y Becker, y el otro se llamaba Celedón. Y Rosasco. Ahí llegamos los cuatro. Muy equilibrado el panel. Equilibrado el panel, sí. Oiga, Rodrigo, a mí el éxito de Succession. 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 Esta serie donde todos los personajes son poco encantadores en sí, pero que terminan siéndolo. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que es una mezcla entre el antihéroe y el aspiracional. Y es que siempre nos ha gustado el sufrimiento de los ricos, en el fondo es el rollo, ¿cachai? Y siempre nos ha gustado ver la decadencia, la bajada, porque todo esto tiene el camino de la fortuna, la desdicha, es un poco lo que siempre hemos buscado en los ricos. Y yo quiero ser rico, quiero ser millonario, Freddy. Estoy aburrido de pagar colegio, andar preocupado con otras cuestiones. Sí, claro. Usted quiere tener la mesa de elefante. Yo quiero tener la mesa de elefante, traerla al aeropuerto, meterla en una bolsa, una cuestión así. Quiere envidiarse un elefante y convertirlo en mesa. Sí, sí. Quiero ser rico. Un cadáver egipcio y ponerlo en el living. ¿Qué tal? ¿Qué tantas cuestiones? Estoy aburrido de pagar cosas, pero ando buscando un modelo y sus hechos, no sé, pues, buscamos que nos gusta cuando los ricos sufren. Los ricos también lloran. Decía la teleserie. Sí, usted no sabe lo que está viendo, pero los ricos también lloran, como lo vimos con la Verónica Castro, esa teleserie emblemática que abrió un poco el debate respecto a, o nos puso al frente de esto de que el poder, dentro del mundo del poder, dentro del mundo de la riqueza, existe también la tristeza, la desaveniencia y el no manejo de su propia realidad, teniendo todo el tiempo al mundo, digamos. Claro. En el caso de Succession se juntan muchas cuotas de poder, ¿no? El poder económico, el poder del dinero, que es casi lo mismo, digamos. Sí, y el tiempo libre. El hecho de tener mucho tiempo libre como para dedicarse a, porque ahí la condición humana, cuando tenés mucho dinero y tenés mucho poder y tenés mucho tiempo, digamos que la condición humana, la naturaleza humana está en su estado puro, ¿cachai? Y ahí no hay contemplaciones, ahí estamos preocupados del otro, no estamos preocupados de ganar dinero y de andar preocupados del sueldo del día a día, que son cosas de mal gusto. Entonces, dentro de mi aspiracionalidad, Freddy, querido, te digo, en qué miro, porque si empiezo a buscar los personajes de sus hechos, resulta que el resultado es bien magro. ¿No hay ninguno que le llame a usted que le gustaría hacer? Por ejemplo, Roman, que es el más sarcástico, pero Roman es el más dañado también, pues están todos dañados ahí, para empezar, la fractura es completa. El padre, Logan Roy, que representa a Murdoch, al empresario, al gran empresario mundial de las comunicaciones, Logan Roy, el actor Brian Cox, representa a este paterfamilia que daña a sus tres hijos de una manera tremenda, a los cuatro en rigor, porque los tres son los que se ven en el poder, Roman es uno, Kendall, que es como el Gil que sabe más, que sabe del negocio. Ahí está el viejo, no sea el viejo. Es como, bueno, siempre ha habido una película interesante sobre un patriarca de un medio de comunicación que la lleva en el país, ¿no? Sí. Si no es más lejos, el Ciudadano Kane, ¿no? Sí. El Ciudadano Kane. Con Herst y todo ese imperio acá. Acá se podría hacer perfectamente con alguna familia, acá en Chile. Más de una. Dueño de algún medio. Un par de familias, por lo menos. Sí. Así que es un clásico también. Analicemos un poco, esto es esta serie o película donde usted dice que los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Para entender el poder que hay también que esconder eso. No es una moda, no es de ahora, no es solamente que el streaming o sus hechos, hay otra serie como The White Lotus, donde muestra una especie de rico decadente que se sube a un crucero, que va a Hawái o que se mete en Sicilia en un hotel de lujo, y The White Lotus también muestra un poco eso. Pero esto es de siempre, esto viene desde los tiempos inmemoriales que nos ha gustado ver cómo el rico ha sido protagonista de su propio devenir. Perfecto. Porque esto sucede en... Aquí está The White Lotus, la serie que usted hablaba recién. Ahí está The White Lotus. La serie que usted hablaba recién, ¿no? Claro. ¿Dónde se ve esta serie? Esta serie estaba en HBO también. ¿HBO? En HBO, que se va a llamar Max prontamente. Ah, mira. Una de las series importantes, una miniserie en rigor que tiene dos temporadas y que cada una es completamente distinta. Una está basada en Hawái, en un hotel de lujo, y la otra está basada en Sicilia. Y muestra una... Esto es como el crucero del amor. O sea, una playa de aburrido que dijeron, oye, ¿por qué no nos vamos al hotel del crucero del amor? Porque tenía como cinco personajes. Cinco personajes. O la isla de fantasía. Cinco personajes por capítulo. ¿Cachai? Entonces ahí vemos las vicisitudes de cada uno. Unitario. Eran unitarios. Era prácticamente unitarios. Perfecto. Ahora, el tema del drama del rico, el drama... Diferenciamos rico y millonario también, porque rico... Nosotros somos inmensamente ricos, porque nos gusta el cine, la música, tenemos amor, tenemos cariño... Somos ricos de espíritu. Somos ricos de espíritu, pero el millonario es el que tiene la plata. Claro. Entonces, ahí lo que nos ha gustado siempre ver en toda esta serie... Que no siempre es rico, entonces. No, no siempre es rico. Es que el millonario no más tiene plata. Dijémoslo ahí. Pero no tenemos ningún problema con eso. No estoy nada acomplejado, fíjate. Usted me hablaba de este clásico Los ricos también lloran, que después se hizo un remake. Sí. Miren. Ahí está la veronica Castro. Es la versión original, Verónica Castro. Verónica Castro, año 79, Televisa, México, la cuna. Qué preciosa era. Y en estos tiempos las telecines... No había de un chileno. ¿Ah? No había de un chileno. En su momento. ¿Cuál era el chileno? El futbolista chileno. El... No sé si era el pata bendita. El pata bendita, Carlos Reynoso. Carlos Reynoso, parció. Algunos de los que triunfaron en los 70 en México. Sí. Miguel Ángel Gamboa, que te voy a pegar un combo. Ahí está escondida. Mira, en esos tiempos las telecines todavía buscaban el éxito del pobre. Ya. El pobre que trataba de llegar a tener la fortuna, ¿cachai? Como Ángel Malo en Chile o la muchacha italiana que quería casarse. ¿Cachai? Que es lo más parecido a la... Harto machismo ahí en esa frase. Totalmente. Así como el sueño de la mujer era ir a casarse. Sí, pues ese era el sueño de... Y es casada, por supuesto. Claro. Era otro concepto machista. Otro concepto machista. Era el año 70. Hoy día las series se basan más bien en la desdicha del que tiene fortuna. Y ver cómo ese camino de Altes Peñadero, ¿cachai? Lo que se llama el daño premeditado. Que le dicen, esto viene de Aristóteles. Esto es la tragedia griega. La tragedia griega se basa en el daño premeditado. ¿Cuál es? Soskucle inventó esta cuestión de... Aristóteles. Soskucle ya lo pensaron hace como 2.300 años atrás. Exacto. La tragedia griega. La tragedia griega, después lo tomó Shakespeare, y que tiene que ver con que queremos ver cómo se derrumba la fortuna del rico, se derrumba el prototipo del rico que pelea con su mamá porque lo trató mal cuando niño. El padre, en el caso de Roman Roy, en el caso de Sussechon, que Roman lucha contra un padre abusivo de alguna forma, y que él busca que lo violenten de alguna forma. Incluso en las escenas finales de Sussechon, su hermano mayor, Kendall, que se sumó, le va a tomar el control de la empresa, del legado. Le hiere, le tiene una herida en la cabeza y lo, contra el hombro, le pasa la herida para que sienta el dolor. O sea, uno busca, nos ha gustado ver este filón del sufrimiento del rico como una manera de acercarnos a ver series ricas. Ahora, los antiguos malos, los antiguos poderosos, como J.R. Igui, ¿te acuerdas J.R. en Dallas? ¿Qué será malo? ¿Qué será malo, ese gallo? No, será malo, malo, malo. ¿Qué será malo, malo, malo? No, sí, que la esposa, que la cuñada, no le importaba nada. Y ahí andaba con Bobby, que era el hermano que era un pavo, y le quitaba el poder petrolero en Dallas, en Texas. Oye, parecido, esto era Dallas, ¿no? Parecido un poco, entonces, a lo que se dice con Sussechon, un protagonista, un malo, de verdad, que es un pater family, y los hijos de repente tratando de seguir a este malo. Mira, ahí tenemos imágenes, esto estamos hablando del año 70, ¿no? Año 78 en Chile, en la tarde. Patrick Duffy está ahí, que después hizo el hombre de Atlántida. Exactamente, ese es Bobby. Ahí está J.R. No, J.R., Victoria Principal, otra muy famosa, muy conocida. ¿Latina? ¿Vistoria Principal? Victoria Principal, sí. De ascendencia latina. Que era la esposa de Bobby. Y J.R. era malo con gana, porque estos malos inhumanos... Estos pusieron de moda los gamulanes. No vamos a andar con gamulán luego, porque va a ir a Mendoza a comprar uno. Se va a llegar luego a la hojana. Había que ir a Mendoza a comprar los gamulanes. Sí, Larry Hammann hizo este rol luego de Mi Bella Genio, que venía de Mi Bella Genio, que era una comedia, digamos. Y J.R. Ewing fue uno de los malos, malos. Él se reiría hoy día de Tony Soprano, por ejemplo, o de Walter White. ¿Ah, sí? Porque son tipos, a propósito de Aristóteles... Muy aproblemados. ¿Ah? Muy aproblemados. Sí, no, no, y muy humanos. Muy llorones. Muy llorones, andan llorando con el refrigerador si está vacío. ¿Cachai? Tony Soprano al refrigerador y se enoja. Walter White, mal que mal, era un hombre, era un profesor. Walter White, el de Breaking Bad. ¿Cachai? Que es un profesor de química, que está todo cagado, que tiene cáncer, la mujer no lo pesca, nadie lo pesca. Y en el fondo el hombre descubre que es un gran cocinero de metanfetamina. Claro. Es un cocinero. Entonces, el tipo, nosotros estamos a favor de él, queremos que le vaya bien. Claro. Y ahí volvemos a Aristóteles, que vuelve a inventar esta figura del antihéroe, ¿cachai? Que hace un malo que tiene una cierta... Ahí lo vemos cuando llega a su cumpleaños. Este es el capítulo uno de Breaking Bad. Que cumple 50 años acá. Cumple 50 años. Ahí parte la historia. Ahí se descubre su cáncer. Qué buena serie que está. Qué buena serie es. Sí, sí. Claro. Porque aquí está el tema de Aristotelianos, hermano, de los grises, ¿cachai? De que la cosa no es tan buena, no es tan mala. Claro. No es como JR que era malo con ganas, ¿cachai? El ser humano, ¿no? El ser humano, claro. Que no era ni tan bueno ni tan malo. Salvo esto, Iwin, estas maquetas de gallos malos, malos. Sí, malos, malos. Igual tienen que existir, yo creo, ¿no? Pero bueno, deben existir. Andan por ahí. Hay estos tipos que no tienen matices. Hacen partidos políticos y se rejuntan entre ellos. Sí, por supuesto. Esto llama a la elección y maneja constituciones. Ahora, el tema está en que a Walter White uno le acepta que puede ser un asesino, un ladrón, un mentiroso, un mitómano tremendo. Y lo llega a entender. Sí, uno lo entiende. Se pone su zapato. Empatiza. Se empatiza, sí. Si en el poder empatizar es muy importante. Si usted se dedica al lobby, a los salones, por favor créanme que va a tener que ser un buen empatizador. Con todo tipo de gente. Yo empatizo, tú empatizas, él empatiza. Y resulta que, claro, los dos personajes de Breaking Bad, así como Tony Soprano, que es el jefe de la mafia de, ¿cómo se llama? Se volvió, en Nueva York. Ya, la cosa es que ahí, Tony Soprano, uno empatiza con él. Es mafioso, mujeriego, ¿cachai? Tiene el Bada Bins, que es su negocio de New Jersey. Marxista. Ahí estamos. Claro, uno empatiza con él, uno lo quiere, uno lo echa de menos. ¿Qué será de Tony? Uno no echa de menos a Logan Roy, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que hay otro tipo de héroes de esto, que es el malo que tiene sentimiento, que es como débil a la vez. Claro. Y esa debilidad le da más fortaleza frente a la empatía, ¿no? Sí. Porque me imagino que cuando hacen un guión, todos los personajes tienen que ser empáticos, porque al final, en Succession, volviendo a Succession, todos son empáticos. Uno debe decir, oye, el gallo, no es gracioso, pero uno logra entender por qué lo es. Sí. Seguramente porque los guionistas también piensan desde lo coral, ¿cachai? Las series de hoy día, como son series que son largas, ¿cachai? No es como una película que tiene dos horas para contar una historia. Acá Soprano son 86 horas, ¿cachai? Son 86 horas de Soprano, por ejemplo. Esas son las seis temporadas y media. Te fijas, tú tenés mucho tiempo para contar la historia de cada personaje. Y te vayas encariñando con uno, después odias a uno, después odias al otro, después te identificas más con uno con otro. No es esa cosa blanco y negro como J.R. Ewing, que veíamos una sola vez a la semana, así, a palmetazos en la noche, sin que dejaban verlo porque era su vida de tono. Esa pareja que, acuérdate que en Dallas está pareja en Dinastía o en Falcon Crest. Todas esas series. De verdad que salieron varias series por el estilo, copiándose unas con otras. Y todas, todas. Las familias acaudaladas que tienen esta intriga, ¿no? Segunda franja nocturna. Sí, bueno, es una cuestión para adultos porque terminaba una escena de amor. Siempre terminaba con uno yéndose para abajo así. Que terminaba y quedaba atrás la almohada y uno quedaba y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? Claro. Aquí tenemos Dinastía. Oye, Dinastía. ¿Qué pasa, ves? Este es como la monarquía de los gringos hasta un buen tiempo. Las familias millonarias, medias petroleras. Petroleras. Que se van pasando unos con otros la potestad, ¿no? La potestad, el sallo, claro, la herencia. Y ahí está lo que hablábamos del daño premeditado. Es decir, puede que sean todos millonarios, sin embargo, teniendo tiempo, el hijo está pensando en vergarse de la mamá, el hermano contra el hermano, hombre rico, hombre pobre, no nos olvidemos. Y estas músicas emblemáticas. Y aquí no hay rock. Aquí no está Judas Priest. No, estamos en Texas. Aquí estamos en Texas. Aquí estamos en Texas, claro. Ahora, Linda Evans, aquella actriz también. Oye, ¿qué falta sería aquí en Chile con las familias de millonarios? Bueno, y la madrastra. Yo pensaba en la madrastra. ¿Cómo consiguieron las empresas del Estado, por ejemplo? ¿Ah? Se podría hacer una intriga de poder ahí, de poder. No, pues en Chile llegamos hasta los ochenta, no vamos a poder. Sí, estamos en la clase media, en donde la desigualdad, termina en la desigualdad. Pero, por ejemplo, agarrar el libro de María Oliva Moncker y novelarlo. Sí. ¿Cómo se saqueron las empresas del Estado? Sí. Y hacen una serie así entretenida con el poder económico ahora de las familias chilenas. El guión está escrito, lo tenemos ahí, termina todo en clases de ética. Déjame verla. Que al final una clase de ética condenado. Usted tiene clases de ética. No termina como Walter White ahí botado, o el otro arrancando. Falcon Crest. Falcon Crest. ¿Qué me puede decir de esto? No, Falcon Crest es lo mismo que el petróleo, pero ahora el vino. Ah, ya. Esto en California, ahí están los viñedos, ¿no? Ahí está en cuenta si el Valle de Litata tiene un ejemplo aquí. Oye, el vino, aquí también hay familias de vino. Sí, 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 claro. Sí, pues. Y vino es importante. La familia Macaya, por ejemplo, que tiene viñedos. ¿Tiene viñedos? Claro. Mira. Se podría hacer una serie. Se podría homologar la vida. No sé si la realidad, siempre hemos dicho que es la más que hablamos. Si buscamos el poder en la realidad, tenemos para hacer ficción mucho rato. Oye, hay harto. Hay harto. Y los gringos le dieron el clavo con esto. Porque entonces, detrás de esta familia se esconde miseria. Se esconde miseria. Y eso le gusta al telespectador porque dice, bueno, el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo, pero puta que ayuda. Por eso queremos ser millonarios. Claro que ser millonarios lo que están dando es para que los dejen tranquilos. Claro, y lo que pasa es que la lógica entre ellos y lo que está mostrando la televisión. Por eso el esperecionalismo se nos para el diablo. Porque si yo quiero ser millonario, ¿y a dónde busco el modelo acá? Porque lo que nos están mostrando, la serie hoy día es una decadencia muy grande entre los personajes. Nosotros planteamos que siempre ha existido, ¿cachai? Y los hermanos Roy dentro de la serie de Sucession, o The White Lotus, o Parásitos, por ejemplo. La película Parásitos, que gana Oscar, que gana Canes, te fijas, y que muestra cómo una familia parasitea, ¿cómo se puede decir? Que se mete en distintos... Parasitas. Parasitas, en distintos usos y costumbres dentro de una familia que tiene dinero. Claro. ¿Cachai? Trata de inquistarse dentro de ella, prestandole servicios, todos falsos, por supuesto. Hay otra que se llama El tréngulo de la tristeza, que también ganó Canes, y que es otra película que te habla de cómo los ricos se suben a un crucero, que lo hemos visto miles de veces, volvemos al crucero del amor, pero aquí son ricos. El crucero del amor es una cuestión comprada con 12 cuotas. El triángulo de la tristeza muestra la decadencia de unos millonarios. Yo llegué a pensar en Titanic, llegué a pensar en Titanic, que son puros millonarios, que en ese barco que nunca se iba a hundir y que pasa lo que pasa, lo que todos sabemos. Y también pensaba en la madrastra, porque en la madrastra también hay una tradición ahí de una familia de millonarias, ¿cierto? Siempre en la televisión de China tuvo este contraste entre los ricos y los pobres. ¿Quién mató a Patricia? ¿Quién mató a Patricia? Concurso de la tercera taberra, que había un cupón. ¿Quién mató a Patricia y Boca? Nunca lo es de la tercera taberra. Tema de colegio, ¿ah? Tema de colegio. Estábamos nosotros ahí en la ancianza. Sí, señor. En la ancianza. Saquemos el carnet y lo tiramos al aire. Pero es verdad. Sí, claro. Cuando fue la madrastra en el año 81, esta gran tele serie del Canal 13 con la Unger, con la Jail Unger. Arturo Moyagrau. ¿Ah? ¿O no? Arturo Moyagrau. Era Moyagrau. El langosta era su personaje. El Arturo Moyagrau, que siempre se ponía él como un monstruo. Era un gisco. Hacía el cameo siempre. Hacía el cameo. ¿No hubiese inventado un personaje justo con Sergio Ruti? Hacía una dupla ahí humorística. ¿Cachai? Un personaje secundario, obviamente. Pero en la madrastra existe eso, que es una familia de ricos, ¿cierto? Porque siempre existió esta idea de que desde la desdicha se puede llegar a la riqueza. Por eso las teleseries o las series que nos gustan no se pueden basar en la pobreza. Porque el drama social no te da para... No tiene fomedad. ¿Ah? Ahí está, mira. Walter Klighe. Un clásico Walter Klighe. Un clásico. Y ahí está Jail Unger. ¿Qué vio, no? Jail Unger ahora está como mística. Sí, se hizo mística hace varios años ya. Jail Unger, 10, 15 años ya. ¿Ah, sí, ah? Jail Unger de ochismo. Oh, mira, qué vio. Tira la Gloria Muchmacher. La Gloria Muchmacher, que era finalmente estrella, se llamaba en la teleserie. No me pregunté por qué me acuerdo de esto, pero sí, se llamaba estrella y ella es la culpable. Porque estábamos todos chiles esperando a quien mató a Patricia. Sí, ella la mató. Pero no cuente la historia. No cuente la historia. Quizá alguien la quiere ver en no sé dónde. No sé dónde. En Rek TV. Quizá la quieran ver. Oye, no, pero si todo lo puede ir. No tenía que spoilear ya después de 35 años, ya es como mucho. ¿Cachai? Es como decía, oigo, no va a spoilear por el final de Soprano. Pero ya, pero cortala. Bueno, pero, sus hechos, volviendo al tema de los ricos. Los ricos imponen las modas, imponen las tendencias. Hay una cuestión que se llama el lujo silencioso, por ejemplo. ¿Cachai? A propósito de las ropas. ¿Cachai? Que es una tendencia que salió a partir de sus hechos y a partir de The White Lotus. Que las ropas hoy día, tú sabes que entre los ricos me gusta andar mostrando marca. O andar, o echar. Sí, porque la mata de elefante que tengo aquí de mesa, no te voy a decir dónde la traje. ¿Cachai? O trae tú una de camello para que puedas ir a competir conmigo, no sé. ¿Cachai? Pero el lujo silencioso son aquellas ropas de marca, ¿ya? O sea, que no son de marca, son de buena calidad, buenas telas. ¿Cachai? Y es una tendencia que apareció ahora a propósito de, tú sabes que los grandes, no sé, tiendas como Zara o H&M o grandes modistos, ¿cachai? Están con el tema del reciclaje de la ropa, del uso de los materiales, el reciclaje de los materiales. Y las marcas como Louis Vuitton, que siempre ha querido que se vea la cartera. Guacán. Guacán, va a entrar con la cartera. Siempre se quiere que la cartera se muestre, se vea. ¿Dónde dejó su cartera? ¿Dónde dejó la Louis Vuitton? Louis Vuitton, ¿dónde dejó su paño Armani? Te acordás cuando se pararon y llegó con Armani así, que fue impresionante. Oye, tú sabés que yo tuve la oportunidad de estar en Europa, ¿no? Y la gente hace, gente, no, gente millonaria, digamos, hace cola afuera de esas tiendas para comprar una cartera que vale 20 millones de pesos. Me contaba Dani, nuestra directora, que tiene como 5 de esas carteras. Las tiene guardadas. Las tiene guardadas. No, no, pero es un pro. Pero dice que son caras estas cuestiones. Entonces la gente hace cola para comprar esas carteras. Estamos hablando de la auténtica, no la de patronato. No, 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 la del barrio Meis. De Real One. De Real One. La Real One, que tiene, claro, cola porque son muy preciadas y con notas mucho. Hermes, hay una marca Hermes, 25 millones de pesos, dice que era. Sí, claro, claro. Chileno. Sí, según la inflación. Entonces, ¿no le gusta mostrar las marcas? No, por eso se llama lujo silencioso. Qué ridículo. Que de alguna manera no hacen ostentación de sus cosas, se supone. El verdadero rico. Ahí está la figura del nuevo rico también, que también en Titanic, en la película, ¿te acuerdas que hay un personaje representado por Norma Bates? Que es la nueva rica, la nueva millonaria que se inquista entre medio de los ricos de tradición gringa. Yo creo que el cine, incluso Scorsese con la edad de la inocencia, se va a 1800 y tanto para mostrarnos la vida de los ricos y cómo un desdén, un desprecio o una mala prenda es peor que un balazo. Un desdén en la vida social puede matarte, igual que matarte un balazo de gutfellas o de casino. Pero esta serie, entonces, mire, quiero citar a Napoleón. ¿Napoleón? Napoleón, que viene luego. Viene la película de Napoleón, tenemos que hablar de Napoleón. De Ridley Scott. Qué gran personaje. Napoleón no hizo ser un buen tuitero porque tenía buenas frases Napoleón. Lamentablemente no había Twitter. Pero él decía que la espada, la pluma era más importante que la espada, era más fuerte que la espada. ¿La pluma, digo? Era más fuerte que la espada porque la pluma es la que, como bien lo sabemos ahora, los que manejan los medios ponen la música. Entonces decía que él, porque además era un rebelde de Napoleón, decía que la religión era un invento para que los pobres no terminaran matando a los ricos. Eso decía. Ah, ya que hubo un colchón social. Claro, como la religión se inventó para eso. ¿No será que estas series también que hacen quedar débiles a los millonarios, también les sirven a los millonarios, no? Para apañarlos, dicen. Para apañarlos, porque así como en realidad, no importa que sean millonarios, igual sufren. Igual sufren ellos, si los ricos están bien. No le cobremos más impuestos. Usted no sabe lo que está viendo. Sí, pues ahí no le subamos los impuestos. Mira, mira el problema que tiene. Mira el problema que tiene. El papá no lo pesca. Sí. ¿Cachai? La mamá es alcohólica. Sí. ¿Cachai? Mejor no ser rico. Sí. Dijémoslo a ellos, no más que sean ricos. Dijémoslo a ellos. De hecho, su sechón tiene muchos elementos. El personaje mayor, que es hijo solamente del padre, ¿cierto? No de la misma madre que comparte los otros tres hermanos, que eres el candidato a la presidencia de la república. Entonces lo decidió, ¿no? Claro. Y, claro. Oye, ¿por qué no? ¿Pásele 100 millones de dólares? 100 millones de dólares. ¿Le pide 100 millones? Claro. ¿Al papá? Sí. Y el papá, así como mal ha gestado, así como entretomándose un brand y no sé qué cuestiones. Y está mal, y no quiere añadirle. Y le firman. Y apoyando a los republicanos. Sí. Es que en Estados Unidos es un partido único, pero con matices, porque son los republicanos con los demócratas. Claro. ¿Quién bombardea más al final? ¿A quién quiere bombardear este año? ¿Cachai? Claro. De hecho, en sus hechos, en la última temporada, está esa disquisición de partidos. Claro. Porque ellos, como grupo mundial de comunicaciones, es muy importante que nos apoyen. Y va a decidir, la participación de ellos va a decidir el voto final. La tabla de esa última temporada, que no va a hacer spoiler, me imagino. El poder de estar en el spoiler. No, pero ya pasó hace rato. No, 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 pero sí, no va a hacer spoiler. No, pero esta está fresquita. Sí, está fresquita, está fresquita. La madrastra ya la podemos dejar ahí. La madrastra está por acá. La madrastra está por aquí. Ya podemos decir que madrastra. Está bien cagala ya el húmedo. Oye, no, pero ¿sabéis qué? El rol es que el poder que hace, o sea, la decisión que hace el conglomerado político, el conglomerado comunicacional, porque eso es Logan Roy, ¿cierto? De este grupo, va a decidir la elección. Y a última hora, dentro de la pelea de los hermanos, dentro de que se están peleando la sucesión, por eso se trata cuatro temporadas de eso, la sucesión del hombre que nunca quiere dejar el poder, que nunca quiere dejar el sallo, ¿cierto? Entregar el bando. Y los persiguió hasta el más allá. No, fue tremendo, fue tremendo, con ellos mismos. Fue muy lesivo con estos cabros. Entonces, ahí uno empatiza con este sufrimiento que dices tú. ¿Cachivo? Dices, pobrecito. No quiero ser como ellos. Ahora, ¿por qué no se van a parar? ¿Por qué no se van a pagar esa plata? Como los hijos de piñera que se suben a un avión para ir a China, ¿cachai? Que se suben medio como de polizonte, no sé qué. Yo digo, ¿por qué no se van a gastar la plata? ¿Por qué quieren más plata? No sabemos las tristezas que hay detrás de las familias chilenas. No sabemos, tú sí que nos están mostradas estas tristezas. Yo creo que faltan más serias que aquí. Sí, sí, falta eso. Así como esta, que desnuden también. Que muestren este instrumento. Y los millonarios chilenos deberían apoyarla. Sí, sí, porque les ayuda a blanquear su imagen. Y para no pedirles más impuestas. Y la mejor relación pública que puede ver es que te hagan una serie con tu, dijo Fito Pae. Con tus pellejerías. Fito Pae financió una serie con su imagen. Claro, con su vida. Con su vida. La música puso todo. Charlie dijo que no estaba muy seguro porque estaba buscando que podía blanquear. Sería buena la serie de Charlie. Charlie, el poder detrás del rock and roll. El poder detrás del rock and roll. Qué difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que en ese sentido, el poder de la comunicación, el poder de los medios, que está detrás de la serie y que eligen un rol. Yo creo que los gringos ahora, ¿qué va a pasar después de la huelga que se está viviendo hoy día de los guionistas? 12.000 guionistas están parados en Estados Unidos hoy día por sus derechos de letras y por sus derechos de cita. Porque parezca chiste de cita, de esto está citado, esto lo escribí yo alguna vez. Porque el día de mañana la inteligencia artificial, entonces imagínate cuando la inteligencia artificial diga, bueno, mezclemos todos estos elementos, hagamos una serie en Chile y te la va a hacer el chat GPT. No, es tremendo. Un bot. Tremendo. Te va a escribir la historia de los personajes que nosotros ya conocemos porque en Chile tenemos harto. Sí. En Chile tenemos harto de... Porque es tanta la diferencia, la desigualdad que hay entre los pocos ricos que hay o los lujos. ¿Cuántos chicos van al colegio en helicóptero? A ver qué tenemos ahí, la huelga. Esta es la huelga y digamos que este sindicato es uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos porque representa el poder, el soft power de Estados Unidos. Ajá. El poder cultural. Tal cual. Que pucha, que es importante. Soft power, ¿cuántos? Ah, el poder, no es que sea el poder débil, sino que es el poder blando. Sí. Que es el poder que no tiene cañones ni tiene crones. Es como la habilidad blanda. Sí, exactamente. Sino que tiene el poder que realmente impacta, que es el cultural. Y que planteábamos la semana pasada que había ganado. Y que lo dijo Gramsci hace mucho tiempo. Sí, lo dijo Gramsci, que había ganado la Guerra Fría. ¿Te acordás que lo dijimos la semana pasada? Claro, claro. O sea, que la Guerra Fría la gana Hollywood, la gana Broadway, la gana Coca-Cola, cuando se ponen al frente del muro, cachai, en el año 90, cuando cae el muro, y que le está diciendo en el fondo al mundo a la cortina soviética, a todo el mundo gris, que nosotros lo veíamos como gris, porque humor no había detrás de la cortina. O sea, los estadounidenses nos hicieron creer que gracias a ellos vencieron a los nazis, y echaron al final. Sí, echaron al final cuando ya estaba todo tomado. Ahí volvemos a Oppenheimer, que hablábamos la semana pasada. Jaime, y el poder, y el poder también de la cultura, que es la sección que usted nos va a traer semana a semana, ¿verdad, don Roberto? Porque usted no sabe lo que está viendo. Nosotros tampoco. Exactamente. Entonces tenemos que buscar un poco la intríngulis, cachai, el intersticio, la hebra que está detrás de lo que vemos habitualmente, y que creemos que son series inocentes, pero que algunas hablan muy bien de la cultura de cada país. Hay una serie inglesa que estoy viendo ahora, que se llama Rain Dog, que la recomiendo en HBO también, Rain Dog, y que habla de la clase obrera inglesa actual, y los problemas que tienen para pagar una hipoteca, y los problemas que tienen para crear los hijos. Muy interesante, porque ahí te dais vuelta de otra forma. Rain Dog, perros de la lluvia. Perros de la lluvia, podría haber. Rain Dog, claro, lluvia de perros, perros de la lluvia. Bueno, la profesora de inglés nos dirá. Rain Dog. Y esa serie usted no deja tarea para la casa. Eso no deja tarea para la casa, porque te muestra, en el fondo lo que te quiero decir es que las series muestran el estilo de vida que estamos llevando. Y ahora estamos hablando de los ricos, y de los ricos también lloran, y que queremos ser ricos o no, pero también podemos ver cómo muchas películas y series muestran la vida real que se está viviendo allá afuera en la calle. Ahí está Rain Dog. Oye, que tenemos el más rápido de lo este que el Switch. Pero por supuesto, HBO. Chote, que son rápidos. Ahí está. Ya, tarea para la casa entonces. Sí, interesante de ver. Muy interesante el personaje, todos solitarios, todos fracturados, que un poco la vida que uno no quisiera llevar, pero que es la que estamos viendo. Es la que estamos llevando. Es la que estamos llevando. Sujétese el alma como pueda, ya que esta hora es muy tarde, tómese algo, y trate de pensar que su vida todavía vale la pena. Don Rodrigo Álvarez, hasta la próxima. Frey Stock. Phil Spector. Un agrado, como siempre. Que estés muy bien. Que estés bien. Muy bien. Con la dimensión desconocida de fondo, hacemos una pausa. Vuelve a Periodismo Independiente con Interferencia.cl. No te vayas de la sintonía.